¡Bienvenidos a P-2019! ¿Cómo estamos, Argentina? Estamos en donde, Facu? En una nueva presentación de Prevolution 2019. En esta ocasión hemos cubierto 2000. De 2015 para adelante, o 2016, no, de 2016. Desde que está Neymar en la tapa hasta el día de hoy, que llegamos a Coutinho. Así que estamos acá, en una nueva presentación, un nuevo PES. Hay portada nueva. Hay portada nueva, habrá un invitado especial hoy, me dijeron por ahí, hoy conoceremos a alguien nuevo. El juego está muy bueno, tiene muchos cambios al 2018. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo, hoy lo veremos y, bueno, al final diremos qué nos ha parecido en el juego. Vale. Y lo traemos a Ticha. Mucho gusto. Gracias por invitarnos nuevamente. Gracias a ustedes. ¿Cómo se hace? Es una nueva edición, un nuevo evento y hay muchas preguntas. A mí me produjo curiosidad, el tema del clima. Se arranca de noche, pero es verano, arranca de un atardecer, el primer tiempo y el segundo tiempo ya es noche. La situación cambia. Usted jugó karaoke como PES. Muy mal. Mejoré este 2019. La gente pide que hagan a los displicentes en el PES. Y impide que estén en la Liga Master como un Honda Castolo ahí en la superior. Lo podíamos pensar. Pero la gente lo pidió la gente. Para sumar a MyClub. Lo reclama, a MyClub ahí. A la gente de MyClub puede tener a los displicentes. Exactamente. Los lugares de Boca mucho más valorizados. Claro. Y después los otros. Me ríe mejores. Qué pelota sería usted en MyClub? Las negras son las mejores, las blancas son las peores. Usted en qué posición se ve ahí? Yo creo que tendría que estar una nueva, una multicolor, con todos los colores, un poco de todo. Un poco de todo, ahí va. Eso me causa un poquito de duda. A ver, a ver, a ver, a ver, a multicolor. Pipa, un gusto acá tenerte con nosotros. Gracias. Nosotros somos Los Inficientes. Si nos conoces. Si, si, lo he visto. Nos conociste. Una pregunta que le hacemos a toda la gente que vamos conociendo del mundo de fútbol. Mirarías un partido con un amigo tuyo de tu clásico rival? Te sentarías a verlo? Tendrías algún problema? Tengo un amigo fanático de River, tiene los escudos tatuados por todos lados. Y tuve la posibilidad de mirar un partido de Copa de Boca, contra Nacional que pasamos por penales, con él sentado al lado mío. Y reinó la paz. Me gritaba los penales. Mi señora y yo lo queríamos matar. Mi señora lo quería matar, hinchas de Boca también. Así que bueno, tuve esa posibilidad, ya la tuve, bueno, casi termina mal. Pero lo importante es terminar en paz. No, no, terminamos bien. Ese partido que sí lo viví con ellos. Yo viví con ellos para el canal. Obviamente alentaba al Poder Nacional, pero bueno, ahí Orión se puso las 10, las 100, atacó todo. A pesar de los chistes, el humor, deja el mensaje, un lema de somos rivales y enemigos, dos de Boca, dos de River. Y al final, reina la paz porque somos amigos. Elegimos distintas pasiones, pero tenemos la misma pasión que es vivir el fútbol y amar el fútbol. Es así, es así. Bueno, yo ya conviví con eso, así que terminó bien. Se lanza el PES 2019. ¿Ya tuviste la posibilidad de probarlo, jugarlo? Todavía no lo pude probar. Soy fanático del PES. Fanático. No existe otra cosa para mí que el PES. Yo de los 6 años que juego el PES, me internaba con Kai de chiquito, Liga Master, Liga Master y me jugaron ahí. Yo hasta que tuve los nene. Una vez que tuve los nene, se te rompió un poco. Nosotros tenemos remera del canal y eso es que vamos a hacer una apuesta. Si los chicos ganan, quieren una remera de Boca autografiado por vos. La podés conseguir. Pero si nos ganás, como nos ganan todos, te vamos a dar una remera del canal porque siempre nunca terminamos ganándole a nadie y te vas a quedar con una remera del canal. Listo. Así que, ¿aceptás el desafío? Sí, sí, acertamos. Listo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Ese contaba o no? Esa prueba, esa prueba. Va a quedar ahí como la prueba del Pipa. Bueno, cuando quieras Pipa. Arrancamos. Este es el Coramelo. ¡Oh! ¡Ya está! ¿Y qué querés? Es el 9 de Boca. Bueno, esto es L2 cuadrado. Con efecto. Claro. Loco, estoy peleando por su remera, loco. Vale, como medio. Medio junto, medio junto. ¡Madre! Me pierdo la camiseta del Pipa, ¿no? Bueno, chicos, yo intenté que se llegue la remera, pero el Pipa no quiere. Me pierdo la camiseta del Pipa, ¿no? Casi, casi, casi. Medio punto. Están teniendo dos medios puntos. ¡Bravo! ¡Vamos, Mati! ¡Oh! Quiso asegurar. Quiso asegurar. ¡Buenos tres, madre! Bueno, si hacemos tres, dos de los tres, lo empatamos. Pero se quedó muy quieta. ¿Nos podemos más? Más fácil. Ah, claro, tiene razón por la razón. ¡Contado, Mati! ¡Buenos tres, chicos! ¡Esa dijo de buena la de Acha, muy de chico, a ver si lo pueden empatar. Me lo movieron, Robbio. Me lo movieron. L1. Sí. No quiere la camiseta, parece. No quiere la camiseta. Parece fácil, parece fácil. Gol, 25. Vale por tres, Tese. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Híbalo! La verdad que demostré lo que es la calidad que tiene. Nos ganó, nos rompió. Nos rompió todo. Y bueno, merecía la remera que le regalamos acá con los displicentes. La remera del canal. Espero que te guste. Bueno, nuevamente volvimos a perder. Sí. La arrocha sigue invicta y bueno, esperemos que lo hayas disfrutado, que lo hayas pasado bien. Muchas gracias a usted. Un placer. Un placer por venir. Un saludo para ti. Muy copado, muy copado. Y ojalá que la rompas. Gracias, rompiendo. Gracias, gracias. Llegué para que no me... Para las pizzas. Sí, llegué para que no me gane Benedetto. Me salvé. Nos ha ganado Benedetto y se ha llevado una remera. Me dijeron que le dio paliza. Sí. No sé. Vamos, pipa. Gente. Vamos, pipa, pipa. Pimba, pipa, pipa. Gano, 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 gano. Pimba, gano, gano, gano. Pimba, gano, 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 gano. Pimba, gano, gano, gano. Pimba, gano, gano. Pimba, gano, gano. Pimba, gano, gano. Ahora vamos a probar el Pre-Evolution 2019. Y ya empezamos con el Cooperativo. O sea que ya es el primer partido estadístico. Nosotros vamos a ser el campeon del mundo El campeon del mundo y nosotros vamos a ser otra selección Buenas suertes Buenas suertes, buenas suertes Buenas suertes Ah, mirá ese estadio, papá Es tuyo, es tuyo, es tuyo Es que si Reventá, boluda, y sos argentino Me agarró bien, joder Son horribles, me agarró No, no, no ¿Cómo salió ese? Le agarró la mano ¿Por qué está caballero? Sacalo, sacalo Ahora sí, ahora sí No, no Pauaay Arrman Si hubiera hecho eso, hermano Te la pierdas Te la pierdas, te la pierdas Te la pierdas, te la pierdas Te la pierdas, te la pierdas Asi teniamos un nuevo juego Asi 2 a 1, perdimos despues 2 a 1 nos cago Uy la puta madre Me merezco estar ultimo El bicho arranco con todo 2018 La verdad que quedó un tiempo Ah bueno pero primer tiempo lo arranque con todo Nooo me la saco Nooo Final Fue pelota Armani 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 Toma Me viste solo No te vi Pégale Nooo Lo que te raste Nooo Me había atajado hacia Armani Se cayo solo 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 se cae Solo se cae Se cae todo solo 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 Me metes boludo Me metes boludo Si 60 Giruuu Se viene la pechufria Se viene la pechufria Va we Giruu Dale Figueo la puta que te pario Ya terminó? Ya terminó Bueno que el ultimo Esa es la pechufria Si de hecho El juego estrategicamente tirarse abajo no es querido por el juego Quere 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 Un excelente juego la verdad que lo veo 10 veces mas rapido que el anterior El anterior me gustaba y este lo veo 10 veces mas rapido Ahora lo veo mas realista de hecho porque lo veo como mas parejo Viste que ellos nos sacaban un poquito de ventaja antes Ahora tuvimos peleado el partido Tuve un partido muy divertido Tuve un partido muy divertido Peleado 2 a 2 Lo que me sorprendió fue la movilidad de los jugadores Impresionante la movilidad que tienen los jugadores Exactamente Con nosotros va a ser el final El señor Lo tenemos al final Lo tenemos al final Lo tenemos al final Lo tenemos al final ¿Cómo estamos muchachos? Con tantos Feliz 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 Un excelente juego Excelente Eso deciden ustedes Eso lo hemos visto Pero por favor Date un poco de crédito Esas cosas no se deciden Se ven 5 o no Empatamos 2 a 2 Entonces si es un excelente juego A los 90 minutos hay que haber mas likes Mas likes Mas me gusta Bueno si lo pido Roby hay que cumplir gente Se vienen regalitos Se vienen cosas Así que Está bueno ¿Cuántos likes Roby para este video? Usted empieza con una cuenta Nosotros después durante el tiempo Vamos y damos Claro ¿Cuántos likes para este video? Claro Este video va a estar empezado Bueno ¿Cuántos? No se normalmente cuantos están ustedes No importa Tiro 200.000 likes De corazón 200.000 likes La gente se merece los likes Así que vamos a darle likes Si quieren verlos viajar a jugar pez por todo el mundo A dejar likes ¿Cuántos pez regalas? Si se llegan a los 200.000 likes Joder Lo pasa ¿Cuántos? Si ganamos pez y consola No vamos A todos ¡Ahhh! 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 Bueno bueno capaz que en 4 en 5 años En 4 en 5 años En 4 en 5 años Podemos sortear P2019 Claro Si les gusto el video No se olviden de darle like Compartir Suscribirse Y me gusta Y seguimos en todas nuestras redes sociales Y seguimos en todas nuestras redes sociales Así que nos vemos en otro video